porque será que sólo a mí se me ocurre estos antojos esto que ven aquí es una cucharadita de sal para potenciar el sabor vale 3 de harina 2 de azúcar un yogur que está aquí natural 3 huevos de su huevo 3 vamos a hacer nuestro pastelito que estoy mezclando un poco de marca que también tenía marca en polvo marca en polvo marca en polvo aquí está el contenido líquido de los tres huevos una de aceite y dos de azúcar dos medidas de el yogur queda todo vamos a incorporar también el yogur a esta harina que va con levadura vamos a ir mezclando ya tengo el horno prendido 180 grados y esto va 30 minutos mínimo 10 minutos sin abrir así que vamos 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 a mezclar mezclar a mezclar a mezclar la maca les voy a enseñar cuál era la maca a ver espere un ratito esta harina de maca superalimento antioxidantes vitaminas y minerales esto viene de perú lo traje desde perú vale voy a enseñar porque como tenía un poco dije lo voy a meter al postrecito ay señor señor ¿por qué tengo estos antojos? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? mientras nosotros se comen un pan yo quiero comerme un pastel con café con café esto también le voy a echar un chorrito de vainilla iré mezclando iré mezclando y ya les muestro cuando eche el chorrito de vainilla